Muy bien. Pues bienvenidos a todos a esta nueva sesión del seminario de prácticas mágicas en la tradición oral. Aunque bueno, desde el principio ha desbordado las referencias estrictas a lo que es la tradición oral para ahondar en cualquier manifestación cultural que tuviese que ver con la magia de una manera o de otra. Esta tarde tenemos como invitado a Emilio Ramón, que es profesor titular de la Universidad Católica de Valencia, como Eva Lara, que ya nos acompañó en la primera temporada de sesiones de este seminario. Emilio es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, aquí en España, y luego realizó la maestría en estudios hispánicos en la Universidad de Houston, en Texas, y se doctoró en otra universidad tejana, la Universidad de Texas en Austin, y de hecho ha trabajado para ambas universidades y para alguna otra universidad estadounidense, además de para la Universidad Católica de Valencia, y también ha colaborado con otras universidades españolas y europeas, que sería demasiado largo detallar aquí. Su investigación se centra en la sociedad española contemporánea para entender sus manifestaciones literarias y cinematográficas, o viceversa, es decir, yendo del análisis social al literario y cinematográfico y viceversa, con especial atención a algo que está en la base de lo que nos va a contar esta tarde, que son los miedos y las angustias de las poblaciones actuales, y la manera en la que estas emociones, estas sensaciones, se traducen en los productos tanto literarios como cinematográficos. Sobre, vamos, el conjunto de su obra abarca más de medio centenar de publicaciones que, aunque no exclusivamente, tienen un, o en ellas hay un componente o un campo de atención muy importante hacia el ámbito de la novela negra, la novela histórica y la ciencia ficción, que, bueno, en España, desde luego, sobre todo las dos primeras, pues son dos géneros con un auge muy considerable, y todas ellas, pues, bueno, en particular la novela negra, desde luego muy propicia a reflejar y a retratar esos miedos y esas angustias que se, en un momento dado, se fijan en el imaginario colectivo. El tema de hoy, tal y como tienen ya en la pantalla, es justamente la magia negra y lo sobrenatural en la trilogía del Baztán y en la cara norte del corazón, los casos de la inspectora Amaya Salazar, que es la protagonista de estas obras. Y, bueno, pues, sin más preámbulos, Emilio, tienes la palabra, así que adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, en primer lugar, por haberme invitado. Es un placer poder compartir con ustedes el fruto de esta investigación. Todas las novelas protagonizadas por la inspectora Amaya Salazar son ficciones en las que la investigación policial se hibrida con otros géneros, estirando las costuras de la llamada literatura criminal. Para algunos, como para Benassar, implica que no se trata realmente de novela negra, puesto que no queda todo explicado por medio de la ciencia y el método deductivo. Pero, según esto, habría que suponer que autores de novela negra reconocidos internacionalmente, como James Lee Burke o Fred Vargas, tampoco deberían ser considerados como escritores noir. Sin embargo, lo cierto es que la novela negra, en todas sus variantes, ya sea policial, de procedimiento policial, detectivesca o de espías, es un género híbrido, tal y como señalan Simons o Knight, por ejemplo. Se trata de un género cuyos antecedentes vienen de lejos y cuyos lindes no siempre han estado claramente delimitados. De hecho, pese a la idea comúnmente establecida de que el género criminal debe reflejar un mundo racional y científico, lo cierto es que lo científico, lo sobrenatural y lo preternatural han ido de la mano en diferentes momentos de este tipo de literatura. Pese a las reticencias de quienes toman como referencia el método deductivo de Sherlock Holmes o el hard-boiled norteamericano del continental op, Sam Spade o de Philip Marlowe, el hecho es que la aparición de fantasmas, de lo sobrenatural o de lo mágico, no es ajena a esta tradición. Incluso en el momento en el que el género se consolida en el siglo XIX, el estudio de lo preternatural no sólo formaba parte de las pseudociencias que se codeaban con el auge del método deductivo y la criminología forense, sino que la popularidad de lo fantástico en ese siglo surge como reacción a la conciencia positivista de aquel momento y a los miedos que ésta provocaba. En cualquier caso, su inclusión en los relatos en los que había algún tipo de crimen viene de mucho antes. El motivo por el que la aparición de lo preternatural y lo sobrenatural con lo científico puede resultar chocante hoy, tiene su origen en los intentos a comienzos del siglo XX de dotar de estatus literario a lo que entonces se consideraba un ligero pasatiempo con escasa caridad literaria. Con este propósito, Carolyn Wells procura distanciarse de todo lo que no fuera el aspecto científico de la investigación y ella enumera una serie de fuentes para demostrar que la investigación de las pesquisas es mayormente un problema intelectual, por lo que, como tal, debe separarse de cualquier emoción o subjetividad. El resultado de este énfasis en la parte racional supone la negación de todos aquellos antecedentes con componentes sobrenaturales o preternaturales. En un sentido amplio, todo lo criminal en Occidente se remonta al mundo romano, cuando los dioses intervenían en la detección del crimen. Con la llegada del cristianismo, en un mundo donde el analfabetismo era común, las representaciones teatrales y las historias contadas sirven tanto de entretenimiento como de instrucción. La gente creía en un dios que, por ser inherentemente justo, no podía dejar un crimen sin castigo, por lo que en la ficción de la época, los crímenes y sus culpables pueden ser descubiertos mediante la correcta interpretación de sueños premonitorios inducidos como mensajes divinos. Y así lo encontramos en varios de los cuentos de Chosa. Con la llegada del Renacimiento, esta creencia empieza a perder fuerza y alguna obra como The Jew of Malta, de Christopher Marlowe, incluso la tacha de fraude, si bien todavía se sigue aceptando la intervención divina en la resolución del crimen en gran parte de la ficción de la época. Esta tendencia ambivalente se irá agudizando a lo largo de los dos siglos siguientes. Y sin ir más lejos, William Shakespeare propone que a Hamlet se le aparezca un fantasma. Y ante la duda de si este es de origen celestial o infernal, monta una obra de teatro en la que se comete un asesinato, The Mousetrap, La trampa del ratón, con la intención de que el asesino de su padre se delate al verla representada y confirme así lo que le ha dicho el fantasma. En este caso, al combinar lo sobrenatural y lo psicológico, las indagaciones de Hamlet son propias de una fase de transición cultural. No se trata, por tanto, de la creencia de que el asesinato se resolverá gracias a la intervención milagrosa, sino de una cuestión psicológica, la imposibilidad de ocultar el sentimiento de culpa. Se trata de una época en la que, aunque todavía se concibe a Dios como el vengador principal, la mentalidad y la ficción se están abriendo a otras interpretaciones. La difusión de la imprenta y del periodismo en el siglo XVII da lugar a un incremento de noticias, noticias lo digo entre comillas, que mezclando realidad y ficción dan cuenta de hechos criminales. Su demanda era tal que se llegaban a presentar como hechos fehacientes relatos que eran mayormente fruto de la imaginación. En esta época se hacen también famosas en Europa las últimas confesiones de aquellos que iban a ser ejecutados. En España, por ejemplo, estas confesiones se distribuyen en los llamados aunquees o aleluyas, un tipo de literatura de cordel muy asequible y popular y en Inglaterra aparece The Newgate Calendars, una colección de biografías de criminales de la prisión de Newgate en Londres que disfrutaron de gran aceptación por parte del público. Se trata de unas biografías con carácter ampliamente moralista y en los que la providencia juega un papel importante. La confesión del criminal es por tanto presentada como una validación del sistema penal para disuadir a potenciales criminales. El caso es que la popularidad que llegó a alcanzar superaba cualquier intento moralista. Algo similar ocurría al otro lado del Atlántico. En las colonias norteamericanas los pastores puritanos de finales del siglo XVII publicaban historias de crímenes con una intención claramente moralizante a las que añadían un sermón. En su mayoría eran historias que reflejaban los pecados no de un individuo sino de una comunidad por lo que resultaba necesario que todos se vieran reflejados en el espejo de este crimen para mejorar como cristianos ante los ojos de Dios. Para ellos hablar del crimen era de vital importancia para la salud moral de la colonia. Sin embargo según se desprende de los sermones que se conservan el público se aficionó de tal manera a este tipo de ficción que los pastores empezaron a temer que sus feligreses acabasen empatizando con los criminales y se olvidasen del propósito moral de las mismas. La segunda mitad del siglo XVIII supone un punto de inflexión en este sentido. De vuelta en Europa en Inglaterra la llegada de los abogados Andrew Knapp y William Baldwin a la edición de los Newgate calendars supone un cambio de paradigma en la percepción del crimen. Este ya no es considerado un pecado sino una ofensa contra la ley en general y contra la propiedad privada en particular. Esta progresiva secularización del crimen se ve refrendada por el ensayo del británico Thomas de Quincy en el que siguiendo la lógica kantiana defiende que el asesinato si se perpetra sin ningún otro objetivo sino como una mera realización del acto debe tener el mismo estatus que algo de arte algo que existe por sí mismo. Así las cosas en el siglo XIX los criminales siguen siendo objeto de escrutinio pero al contrario que cuando estos eran presentados como ejemplos de depravación ahora llegan a despertar admiración. A esto se le suma el incremento desmedido de población en las ciudades del siglo XIX y los consiguientes problemas que de ellos se derivó como el aumento de la mendicidad de la prostitución y del crimen siendo así calvo de cultivo para la ficción gótica. En Estados Unidos por ejemplo desde 1800 a 1860 la población urbana pasó de un 4 a un 20% la novela gótica se revela así como un medio excelente para reflejar las tensiones presentes no sólo a nivel de sociedad sino incluso respecto al incierto futuro de la recién creada república. La premisa de conmocionar al lector llevaría este tipo de ficción a incluir eventos sobrenaturales como se precia en varias de las novelas de aquel momento. Para cuando Edgar Allan Poe busca en París la decadencia gótica para su detective Dupin la combinación del escepticismo científico con la nostalgia por la pérdida de un sistema de creencias antiguo tiene ya consolidado el fenómeno sobrenatural en el relato criminal. Los avances científicos de esta época fueron percibidos como fuente de terror en más de una ocasión y algunas de las disciplinas fundadoras de los cimientos de la ciencia del siglo XX estuvieron incluso relacionadas con pseudociencias hoy desacreditadas. Sirva de ejemplo el caso de uno de los fundadores de la antropología criminal Checharellombroso que estudió hipnotismo y tras conocer en 1891 a la medium eusapina paladino se convirtió al espiritismo. Al aplicar un método positivista al estudio de lo oculto Lombroso afirmaba que ciertos fenómenos de apariencia espiritual pertenecían en realidad al mundo de lo natural. El gusto por añadir rasgos góticos a las aficiones criminales se prodigó asimismo en la Edinburgh Monthly Magazine que fue publicada entre 1817 y 1980. Si bien la revista se especializaba en relatos de terror la mayoría de sus publicaciones tenían algún componente criminal su empleo de recursos para provocar sensaciones fuertes en sus lectores contribuyó a que buena parte de la sociedad británica del siglo XIX se familiarizase con todo lo que es referente al crimen. Desde entonces cada vez que la sociedad se encuentra inmersa en algún tipo de crisis como ocurre en la actualidad se produce un rato de descubrimiento de la fascinación gótica por la persecución por el despliegue del mal por una visión distorsionada de lo religioso lo político o lo moral y por un incremento de la fascinación por la violencia incluyendo las cuestiones mágicas y sobrenaturales. Dolores Redondo afirma que el germen de su trilogía del Baztán publicada entre 2013 y 2014 fue una breve noticia de prensa que le impactó y le atrapó como si de un fantasma se tratase. La confesión de un testigo arrepentido que afirmaba haber participado junto a un grupo de personas en el crimen ritual de un bebé de apenas 14 meses en un caserío de una localidad de Navarra y los padres de la niña la habrían entregado como sacrificio haciendo desaparecer después del cadáver. Al recuerdo de una niña que nunca conocí se sumó la constatación terrible de que los que debían amarla y protegerla fueran justamente los que le hicieron daño y además justificarla como parte de un ritual de fe una oscura religión un mágico culto al mal. Aquella niña se llamaba Inara y Redondo le pone ese nombre a la hija muerta de unos abogados involucrados en el grupo satanista cuyo certificado de función no aparece por ninguna parte. La trilogía del Baztán presenta una serie de crímenes que siguiendo la definición del drae pueden calificarse de abyectos en tanto que despreciable bien en extremo y que están relacionados con los crímenes entran dentro de varias de las acepciones del monstruo según el drae ser fantástico que causa espanto persona muy cruel y perversa contrario al orden de la naturaleza enormemente vituperable o execrable siniestro avieso malintencionado suceso que produce un daño o una pérdida material considerables propensión o inclinación a lo malo y todo eso lo encontramos de sobra en toda la trilogía el primer ser fantástico que aparece en esta trilogía es el Vasayaún que aparece en los contos Saharrak los cuentos viejos transmitidos oralmente de generación en generación según José Miguel de Barandreán el Vasayaún es el señor de la selva es el genio que habita en lo más profundo de los bosques o en cuevas situadas en lugares prominentes tiene cuerpo alto de forma humana cubierto de pelo su larga cabellera le cae por delante hasta las rodillas cubriendo el rostro el pecho y el vientre es el genio protector de los rebaños las Echeandregak las señoras de la casa tradicionales explican a la inspectora Salazar que el Vasayaún no es un ser maligno puesto que este no mata solo cuida solo preserva la pureza de hecho a los Vasayaúns les atribuyen descubrimientos que mejoraron las condiciones de la vida de los humanos pese a esto los medios de comunicación siempre habidos de morbo atribuyen a este ser una serie de asesinatos ocurridos en el valle del Baztán este aspecto benigno viene corroborado por el subinspector Echaide quien como la etimología de su propio nombre indica camino de la casa proveniente de Eche casa neusquera y vide camino neusquera sirve de puente entre la tradición lo mitológico los avances en ciencia forense y los métodos policiales desde el campo de la ciencia la doctora Tachenko especialista en pantígrados también rompe una lanza a favor de la posibilidad de creer en aquello que la ciencia no puede explicar y relaciona al Vasayaún con el hombre grandiso el Bigfoot el gigante el Sasquatch un hombre grande y fuerte poco evolucionado que habita en los bosques para proteger el equilibrio de la naturaleza para Tachenko la dicotomía de lo comprobable científicamente frente a lo no comprobable o explicable por métodos científicos no es la solución para explicar la existencia o no de algo por lo que pide a la inspectora Salazar que abra su mente lo cual repite a lo largo de toda la trilogía lo cierto es que aunque los personajes de Redondo inciden en que el Vasayaú es veguigno y es solamente la prensa quien lo relaciona con los asesinatos el propio Marán de Arán también señala que el Vasayaú es representado a veces como un ser terrorífico de carácter maligno en este universo mitológico encontramos también la figura de una diosa que promueve el cambio continuo la regeneración de la vida gracias a los opuestos la creación y la destrucción en los múltiples relatos en los que aparece Mari posee atributos tanto positivos como negativos robando por ejemplo el primer grano de trigo de los vasos aún devorando a sus hijos como Cronos o mandando rayos como Zeus si bien esto último suele encontrar cuando se encuentra con su marido Maju para evitar daños de pedrisco por ejemplo hay que hacerle un obsequio y lo que más le agrada es un carnero se comporta como un monarca obsoleto por lo que nunca hay que darle la espalda y hay que salir como se ha venido a topar con ella para no quedar en sus garras Mari se puede interpretar como la energía vital que da vida a todas las cosas que de ella provienen manteniendo las ligadas entre sí por relaciones de correspondencia basadas en la simpatía y la repulsión en el amor y el odio y así es como la presenta Redondo la novela para la tía Engrasi el hecho de que Basajabun y Mari hayan aparecido implica que el equilibrio entre la vida y la muerte se ha roto pues si partimos de una base de equilibrio de potencias no puedo imaginar algo más desequilibrante que un asesino sembrando de cadáveres los montes y el río los dominios de esas fuerzas afirma Engrasi Pese a la mentalidad científica y el rechazo inicial de la inspectora esta acaba admitiendo que puede haber algo de verdad en estas tradiciones ancestrales Sea como fuere hasta que no abre su mente a la posibilidad de que puede haber algo que la ciencia no sabe explicar no consigue ver la luz al final del túnel para resolver los diferentes crímenes En este marco aparecen también las lamias genios en forma de mujer con pies de gallina o de pato que se pasan el día peinándose y también requieren ofrendas Amaya las había estado viendo en sus sueños mientras su subconsciente intentaba averiguar cuál era la conexión entre todos los asesinatos investigados Ellas son quienes en sueño avisan a Amaya de que se va a derramar más sangre en el valle Y tratándose de hablar del mal no podía faltar el tartalo un cíclope de la mitología grecorromana y también de la vasca Según Barandiarán este genio maligno de un solo ojo en la frente aparece en los relatos más aterradores de los hogares vascos Secuestra a algún joven o hace cautivo a quien obligado por la tempestad se refugia en su morada y luego lo descuartiza lo asa al fuego y lo come Hay casos sin embargo en que el cautivo logra destruir el ojo del cíclope o se ingenia para engañar a este yoyo de su dominio Detalle este último que recuerda a Polifemo en la odisea de Homero Polifemo perdón Al contrario que con los seres mencionados anteriormente el tartalo no se aparece a nadie en la novela pero el caso es que su nombre es mencionado cada vez que hay un muerto especialmente en la segunda entrega Legado en los huesos se trata en realidad de una especie de tarjeta de presentación de aquel que induce a los crímenes no tanto de aquellos que los cometen que suelen ser personas trastornadas en mayor o menor medida Los asesinatos en la tercera entrega Ofrenda a la tormenta vienen acompañados de la referencia a otro genio malífico Inguma que aparece de noche en las casas cuando sus moradores se hayan dormidos Aprieta la garganta de alguno de estos dificultando la respiración de suerte que le causa una indecible augustia afirma Barandiarán La mención en la novela está relacionada con la muerte de una niña puesto que Inguma es el demonio que se bebe el aliento de los niños mientras duermen y éste se sentó en el pecho de la niña y se bebió su alma Su figura se encuentra fuertemente arraigada en el valle pues en la historia del Baztán está escrito que en una ocasión Inguma se llevó a cientos de niños Los médicos decían que era la tosferina Pero era Inguma afirma Ingrasi que venía a robarles el aliento mientras dormían Para protegerse de este ser maligno tanto Barandiarán como Jorge de Ríazú coinciden en señalar la práctica de rezar una oración pidiendo una noche tranquila porque el Ingume hace su aparición en labios de nuestros aldeanos como una especie de animal sedoso que luego aprime al durmiente Esta oración con alguna pequeña variación según la zona en la que se vive viene a decir algo así como que quien le reza se acoge a Dios y a la Virgen para exigir al monstruo que hasta que no haya contado todas las estrellas del cielo todas las hierbas de la tierra todas las arenas de la costa no se le pueda aparecer Redondo se hace eco de esta oración y explica en la novela que es una preciosa fórmula de sometimiento en la que se obliga al demonio a realizar un ritual que llevará una eternidad muy parecida a la de la Iguusquilore para las brujas una flor muy típica en la tradición vasco-navarra que debe contar todos sus pinchos antes de poder entrar en la casa de modo que amanece antes de que puedan cumplirlo con lo cual deben correr a esconderse Este espíritu no es exclusivo de la mitología vasco-navarra y aparece con similares características en la tradición sumeria la turca la de la etnia monk la filipina o la japonesa en todas ellas independientemente del nombre que reciba su proceder es siempre el mismo penetra por la noche en la instancia de los que duermen se sienta sobre sus pechos a veces aprieta el cuello u otras veces aplica la boca sobre la del durmiente y le roba el aliento hasta que muere en aquellas culturas en las que no cuentan con una figura concreta que encarne todos estos miedos las inesperadas catástrofes meteorológicas y otras desgracias súbitas y amarentemente sin causa nos dice Montaner es ocupada por la bruja en la primera de las novelas una de las niñas asesinadas era tenida por bruja por varios de los habitantes de Elizondo dada su vida libertina de drogas alcohol sexo y adulterio lo curioso es que a ojos de sus padres era una chica de gustos conservadores para su edad pero para algunos en el pueblo Anne era una velaguile tan oscura por dentro como blanca por fuera ya de niña su mirada parecía atravesarte tenía un brillo lleno de maldad y las brujas no alcanzan la paz cuando mueren el modo en que la describen resulta significativo y hace que la inspectora Salazar se pregunte por qué describen a la joven como una velaguile una bruja con las mismas capacidades que una mujer poderosa y oscura con un terrible pacto sobre su alma una servidora del mal capaz de torcer y retorcer los hechos hasta adaptarlos a su voluntad en este sentido la explicación de Barand y Adán que considera a la bruja o al brujo como una persona que en su piel no tiene ningún lunar echa un poco de luz pues la chica de la novela no tiene ninguno según la concepción mágica del mundo vasco lanzar una maldición sobre algo o alguien afirma Barand y Adán acarrea enfermedades o desgracias a la persona o animal nombrado en la maldición y sólo aquel que lo maldijo podrá curarlo convencido de esto el asesino de Anne se siente perseguido hasta el final de sus días por la maldición que ella supuestamente le echó esta capacidad de echar el mal de ojo una creencia muy extendida por toda Europa especialmente en zonas rurales es una de las características típicas de la bruja gracias a la cual el pueblo da explicación a las atrofias y distrofias de muchas criaturas achacándolas la mirada o la presencia de una mala mujer si bien la conexión de Anne con la brujería no parece tener fundamento especialmente en la primera novela en la tercera se hace referencia al verdadero poder maligno de las brujas aquí las actividades que se les imputan sigue el patrón de las incluidas en la definición de bruja que aparece en el diccionario de autoridades comúnmente se llama la mujer perversa que se emplea en hacer hechizos y otras maldades compacto con el demonio y se cree o dice que vuela de noche a esto añade Covarrubias que el objetivo de estos vuelos nocturnos en forma de ave es claramente vampírico porque dicen chupar la sangre de los niños tiernos con que los consumen y matan la trilogía de hecho no presenta ninguna mujer con capacidad de volar ni tampoco relacionada explícitamente con la figura de Aker macho cabrío neusquera de Aker Belts macho cabrío negro o de Aunts cabra como lo vemos en los relatos legendarios de Pierre de Langer y de cuantos han tratado la brujería en el País Vasco de lo que se ha derivado del topónimo Aquelarre Prado del macho cabrío que está situada en Zubaramurdi no obstante sí que se le relaciona la novela con prácticas rituales satánicas relacionadas con infanticidios y desmembramientos en este orden de cosas resulta significativo que la inspectora comparta el apellido con el inquisidor Alonso de Salazar y Frías quien gracias a sus investigaciones con motivo del proceso que condujo al acto de Fede Oroño de 1610 fue responsable de que acabara toda aquella locura brujeril afirma Lara este especialista determina que la brujería nunca existió pero sí las confesiones y los testimonios varios al respecto por un lavado de cerebro al que se sometía a los presuntos culpables sobre una base común local de creencias y cuentos populares el inquisidor Salazar se muestra así como un protodetistive y achaca lo ocurrido en Zugarramurdi a una epidemia onírica masiva de este modo las creencias en brujas aportaron a la opinión pública una explicación y unos chivos expiatorios que cargarán afirma Lara con el peso del inadmisible en un momento de creciente control ideológico las diversas traducciones del infanticidio no hacían sino enmascarar bajo el lenguaje de la brujería un conflicto de muy difícil solución parece así de justicia poética que la inspectora Amaya Salazar investigue ahora para desenmascarar a un monstruo que está atacando a niños y a jóvenes todos ellos casi recién nacidos en el caso de los bebés desmembrados resulta especialmente significativo porque apunta el subinspector Echaide los rituales debían hacerse con un mairubeso un brazo de niño que haya fallecido sin haber sido bautizado porque se creía que tenía propiedades mágicas para proteger a los que lo llevaban como antorchas y que el humo que emanaba de ellos tenía un poder narcotizante capaz de dormir a los habitantes de una casa o de un pueblo entero mientras que sus portadores realizaban sus fechorías brujeriles estas fechorías apunta Montaner y Lara tienen su correlato en la creencia de que el poder del brujo o la bruja procedería del diablo con quien se cerraría un pacto a partir de ese momento se pertenecería a una colectividad de adoradores de Satán como principales crímenes seguirían estando presentes el infanticidio y el vampirismo que se hallarían íntimamente relacionados tal y como se describen en las relaciones del auto de fe de Logroño de 1610 de Juan Montgastón la tercera entrega de la trilogía empieza justamente con un infanticidio la investigación que a priori parecía un caso de muerte súbita arranca por la sorprendente actitud del padre deseoso de llevarse el cuerpo de su hija cuanto antes y sin realizar autosia alguna la policía tirando de ese hilo descubre una serie de casos en la que los padres de varios infantes muertos lejos de estar abatidos estaban eufóricos y no se trataba de un gesto forzado con el infundirse ánimos no, no estaban felices una felicidad incide la forense que nada tiene que ver con esa creencia religiosa de ningún tipo que les estuviese reconfortando al continuar investigando la primera constante que se repite es que todos pasaron de sufrir estrecheces a vivir holgadamente en uno de los casos apenas si les llegaba para vivir y tiempo después los sospechosos tenían coches de alta gama y una casa lujosa con un gran jardín en la que reciben a menudo visitas de gente importante el resto de investigados presenta historias similares unos ahora tienen una gran mansión con un lujo tal que con lo que vale un solo coche de los que allí tenían podría jubilarse dice un testigo otros que vivían gracias a ayudas sociales antes de morir su bebé ahora poseen una gran fica con cuadras recién construidas y el vigilante comentó que se dedican a prospecciones gasíferas en Sudamérica una tercera pareja esta de abogados regenta un bufete imponente 250 metros de pisazo en lo mejorcito de la capital pero realmente asombroso es que la esposa que estaba en fase terminal en 1987 no solo está viva sino que ejerce y está como una rosa todos ellos tenían en común el haber formado parte de una especie de hippies que vivían en comuna y que pronto derivaron hacia el ocultismo sacrificaban pequeños animales e incluso llegó a insinuarse la posibilidad de un sacrificio humano este descubrimiento abre una nueva vía de investigación que posibilitara conectar todos los asesinatos ocurridos a lo largo de la trilogía para estos grupos es normal dar de anda suelta a los más bajos instintos y hacer cualquier cosa con tal de lograr aquello que se anhela en este sentido la nota con la que Redondo cierra la trilogía resulta bastante clarificadora la brujería y las prácticas satánicas que incluían sacrificios humanos no son cosa del pasado hace tres años un hombre se presentó en una comisaría de Madrid junto a su abogado para confesar que el remordimiento no lo dejaba vivir en 1979 se había establecido junto con un grupo bastante numeroso en un caserío de la localidad navarra de Lesaca y en el transcurso de sus ceremonias y aquilares como él mismo los llamó procedían al sacrificio de distintos animales así como la práctica de orgías y rituales en los que se cubrían de sangre o la ingerían al cabo de los meses una de las parejas que formaban el grupo tuvo un bebé según el denunciante ambos lo ofrecieron al grupo como máximo sacrificio la niña tenía apenas unos días cuando fue asesinada en un ritual sadánico como ofrenda al mal el testigo relató con detalle el modo en que le arrebataron la vida en una horrible ceremonia en la que se cometieron aberraciones de todo tipo entre los imputados hay abogados médicos y un educador y muchos de ellos son padres el caso se lleva ahora en un juzgado de Pamplona la secta a la que pertenece la madre de la mismísima Amaya Rosario está basada en esta noticia y sus acciones están detrás de todos los asesinatos investigados así como de las profanaciones de altares en iglesias el asesinato de la hermana pequeña de Amaya y los intentos por matarla a ella también así como el fallido intento de acabar con la vida de su hijo Ibai en palabras de una de las ex integrantes de la secta en los años 70 el grupo se dedicaba a cuestiones de expresión corporal muy en boga por entonces pero luego pasaron a cuestiones de brujería la magia los símbolos mágicos al principio se contentaban con sacrificios animales y la sangre tenía una importancia demencial hablaban todo el tiempo de el sacrificio como si fuese algo especial uno de los hombres me miró como si estuviese lleno de gracia el sacrificio es el sacrificio un gato un cordero son un sacrificio pero el sacrificio solo puede ser humano yo había oído contar a mis abuelos historias sobre los asesinatos de niños que las brujas cometían como sacrificio antes de comer su carne y siempre pensé que eran cuentos de viejas el caso es que las pocas semanas el maestro llegó sonriendo y nos dijo que los miembros de lesaca habían realizado el sacrificio y eso es justamente lo que quería realizar la madre de Amaya y el líder de la secta el juez Marquina a raptar al hijo de la inspectora cuando Amaya los encuentra ve a su hijo Ibai en el suelo en el centro de un intrincado dibujo que parecía trazado con sal o cenizas blancas y rodeado de velas junto al niño estaba el doctor Berasategui aquí más tartaro que nunca quien recitaba algo parecido a una canción afortunadamente el hecho de que Ibai fuera niño evitó el infanticidio ya que el ritual requiere que se sacrifique a una niña en medio de la conmoción Amaya consigue salvar a su hijo y arrestar a Berasategui pero no puede evitar que su madre escape pese a la enorme distancia todo lo que describe y descubre la inspectora Salazar acerca de los infanticidos rituales en Navarra guarda estrecha relación con un mundo que el agente espacial D'Apri del FBI conoce muy bien el vudú según se explica en el libro que le envía Amaya Fundación et Religions Vudú los sacrificios rituales forman también parte del lado más oscuro del vudú el bocor afirma el libro ofrecía al mal el más agarrante de los crímenes la más codiciada de las presas que por su naturaleza blanca y pura no podía ser tocado el sacrificio debía ser ofrecido por los únicos que tenían propiedad sobre él sus propios padres los responsables de haberlo traído al mundo ofendaban su fruto su recién nacido al mal en una ceremonia en la que el demonio suevería su vida y les compensaría con cualquier favor que deseasen el vudú de hecho está vinculado a la imaginación popular con ritos macabros desde que en 1840 se asociara en Haití con ceremonias nocturnas secretas y sobre todo desde el caso de un asesinato ritual ocurrido con una niña en 1863 según el acta de acusación Clarkson la niña fue secuestrada asesinada y comida como parte de una ceremonia vudú la policía resta a cuatro hombres y cuatro mujeres involucrados en esta sombría historia son juzgados sentenciados y ejecutados en la plaza pública y el caso recibe una extraordinaria cobertura mediátrica más allá de las fronteras nacionales con el paso del tiempo mucha parte de la diáspora haitiana acabaría en Nuevo Orleans fusionándose con varias religiones y cultos africanos y con el tiempo el vudú se convertiría en un término genérico para referirse a toda creencia o práctica relacionada con el continente africano en el estado de Luisiana la primera vez que la inspectora Salazar entra en contacto con el mundo del vudú tiene lugar años antes del acontecido en la trilogía en la novela La cara del norte del corazón Amaya se encuentra en un curso sobre profiling en Quantico Virginia aprendiendo a identificar a través del análisis del crimen las características esenciales de personalidad y de conducta de un delincuente en este curso es donde conoce al agente especial del FBI o Lizius Dupree quien percibiendo que ella es una aguja en el pajar un ser capaz de razonar con toda la lógica científica del mundo y tan sensible a lo invisible como el principito del cuento la invita a unirse al equipo que está investigando un asesinato posiblemente cometido por un asesino en serie en su investigación el equipo de Dupree parte del testimonio de un superviviente para asignarle un nombre al asesino quien tras matar a toda su familia salió de nuevo a la pradera frente a la casa posó el maletín en el suelo se erguió frente a los restos de la granja levantó ambos brazos y en absoluto silencio comenzó a moverlos lenta y acompasadamente como si dirigiese una gran orquesta el compositor así lo llamaron el estudio de la escena del crimen determina que el asesino dispone en los cuerpos de las víctimas de tal manera que disimula sus heridas haciendo ver que su muerte es accidental voluntad de Dios o haciendo el trabajo que Dios no ha terminado con su tempestad de hecho no son pocas las personas que siguen pensando que los desastres naturales son castigos del cielo esto lleva al equipo a trabajar con la hipótesis de que el hecho de que el sujeto aproveche desastres naturales para llevar a cabo su cometido no obedece sencillamente a un acto de esconder el crimen sino de unirlo a la ira de Dios así deducen que el asesino con toda esta escenificación ora por sus víctimas realiza una liturgia de despedida de funeral a lo que la inspectora Salazar puntualiza que este tipo de composición se llama Dies Irae un responso de difuntos famoso del siglo XIII que describe el día del juicio final cuando los elegidos se salvarán y los condenados serán arrojados a las llamas eternas el equipo el equipo llega así a la conclusión de que se trata de un asesino apostólico los busca por sus pecados los redime en su muerte y reza por ellos según la criminología forense este perfil psicológico se corresponde con aquellos asesinos que creen que sus actos están justificados cada vez que ellos se deshacen de cierto tipo de personas indeseables prostitutas miembros de cierto grupo étnico por delegación de una autoridad divina o mística haciéndole así un favor para la sociedad la criminología forense les llama también proféticos o iluminados una vez establecido el perfil psicológico el siguiente paso es intentar determinar quién será la próxima víctima y aquí entra en juego la referencia al capítulo 13 del evangelio de marcos capítulo que menciona las señales antes del fin y lo que ocurre en el fin el es jatón y en el que encontramos diversas señales asociadas con el día del llavé con el fin de los tiempos puesto que las personas al igual que hicieron en el pasado cuando fueron enfiles a dios recibieron por ello el castigo de las manos del señor según se nos cuenta en génesis 7.1 y en deuteronomio 1.35 según esta interpretación el siguiente paso es averiguar de dónde vendrá la próxima señal para el asesino el siguiente desastre natural y a partir de ahí el equipo se apoya en la teoría del círculo de David Cantor basada en el análisis de las variables del delito y en su interpretación estadística según esta si ponemos en un mapa todos los delitos que se supone son uno de un mismo delincuente identificamos las dos zonas más alejadas entre sí de ese mapa utilizando esa distancia como el diámetro y trazamos a continuación un círculo que cubra todos los delitos la hipótesis es que el criminal vivirá dentro de ese círculo probablemente cerca del punto central según esto si el asesino tuvo a Nueva Orleans hacia donde se dirige el huracán Katrina podrían si no atroparlo adoptar la zona geográfica donde vive la ciudad va a ser embestida por el que se espera sea el peor huracán de la historia y pese que se ha decretado la evacuación total saben que hay gente que no se marchará los que son demasiado viejos y no tiene nadie que los ayude los inválidos los que ni tienen coche que son muchos en Nueva Orleans y por supuesto los delincuentes habituales que se dedicarán se quedarán para dedicarse al pillaje tras el paso de la tormenta y el equipo es consciente de que el asesino cuenta con todo esto hasta este punto de la novela esto la narración se ha convertido perdón se ha movido exclusivamente dentro del marco de la criminología forense pero el caso es que nada más llegar a Nueva Orleans una anciana menciona delante de Dupree a modo de maldición a un demonio del vudú Basagra lo cual hace sentirle a este una aguda laceración en el hombro donde mucho tiempo atrás hubo una herida y jadeó sobrecogido por la fuerza del recuerdo y le obligó a llevarse una mano hasta aquel lugar medio palmo por encima del corazón comienza así la aparición de lo mágico y lo peternatural sin por ello dejar de lado la investigación científica el vudú tiene sus orígenes en la religión vodún de la tribu fond de África Occidental que data de unos 6.000 o 10.000 años atrás según los historiadores el tráfico de esclavos procedente de lo que es la República de Benin recaló de manera importante en Haití y su religión sufrió ciertas alteraciones al mezclarse con otras culturas religiones como la de la tribu Yoruba de África Occidental y la del Congo de África Central la cual tiene rastros del catolicismo imbuidos en sus prácticas con la independencia de Haití a comienzos del siglo XIX muchos emigraron a Nueva Orleans y para 1809 llegaron más de 10.000 duplicando así la población de la ciudad entonces no obstante pese a que trajeron su religión con ellos el vudú de Luisiana perdió parte de la complejidad del haitiano y los loas deidades africanas también quedaron simplificados o disminuidos parte de esto se explica por la mayor cantidad de población blanca angrioprotestante y por las restricciones que estos impusieron a las prácticas rituales de origen africano pese a ello el vudú en Luisiana no solo sobrevivió sino que se ramificó por una parte con los practicantes que procuran el bienestar especial perdón espiritual de sus seguidores vudú y por otra con los que buscan ejercer un control directo un dominio sobre otras personas llegando incluso a prometer poder dinero amor justicia o venganza el vudú en este sentido redondo no hace distinción entre vudú y judú y usa el término vudú para todo en la novela muestra por ejemplo la figura de un troteur al que se refieren como un doctor del vudú que realiza rituales y ceremonias de sanación un troteur que sale a la gente especial de Apri y que en todo momento se muestra como una buena persona que no miente porque es un pacto que tiene con Dios esta afirmación va en la línea de lo que Anselet Edwards y Pait señalan en cuanto a la creencia por parte de los sacerdotes vudú de poseer un regalo que Dios les ha dado y que deben compartir con quienes lo necesitan de lo que sí se hace eco de lo redondo es del negocio organizado alrededor del vudú tanto para los creyentes como para los turistas según Long algunos blancos de Nueva Orleans viendo la posibilidad de negocio se sumaron al jurú para proporcionar servicio a sus clientes afroamericanos algunos son verdaderos creyentes pero otros son sencillamente charlatanes su popularidad creció hasta el punto de que muchos profesionales de la farmacia acabaron vendiendo también productos para el vudú y el jurú ante la creciente demanda de sus clientes afroamericanos dando llamar a los llamados jurú drugstores en muchos casos los productos que se venden son fórmulas inocuas de agua alcohol ácido bórico tiza en polvo aceites y colorantes en cualquier caso resulta significativo que una de las primeras cosas que hace la gente de la PRI cuando llega a Nueva Orleans es acercarse a un negocio especializado en el que no le querían atender hasta que mostró un billete de mil dólares de mil novecientos veintiocho toda una rareza en ese momento en ese momento le conducen a la parte de atrás de la tienda donde se amontonan cajas llenas de avalorios de madera calaveras de cuencas vacías toscas muñecas de arpillera con los ojos pespuntados rico olor de cera de abeja vudú de pega murmura al dependiente chucherías para turistas se trata de una realidad que se viene dando en la ciudad sureña desde la década de mil novecientos sesenta por lo que la relación entre lo que es verdadera religión y lo que Long denomina charlatanes abra cadabre por parte de la autor de la novela mantiene un difícil equilibrio un equilibrio que también se da en el negocio que visita la PRI regentado por una persona de raza negra y por otra de raza blanca el hombre negro era Jax que la PRI supiera había sido la ayudante de Mier siempre el hombre blanco él era el propio Mier y era ciego del ojo izquierdo el ser blanco no tiene nada que ver con su genuinidad ni con su capacidad de hecho para Nana la mujer que se hizo cargo de la crianza de la PRI tras la muerte de sus padres algunas personas ven demasiado y a veces el destino compensa quitándoles un ojo y ella piensa que en el caso de Mier éste comenzó a ver más en el momento que lo perdió tampoco el hecho de que venda cosas para turistas merma su legitimidad pues hoy en día los sacerdotes y sacerdotisas del vudú tienen que compaginar su deducción genuina al vudú con la necesidad de sobrevivir económicamente Nana es creyente y en el salón de su casa tiene un pequeño altar en el que santos y esqueletos intercambiaban el resto de la muerte rodeados de monedas que ya no eran de curso legal acompañados del centello de pequeñas llamas que no llegaban a prender las guirnaldas de sea que adornaban a los loas ella le entrega a la PRI el grigrí que le salvará posteriormente la vida a Maya la bolsa grigrí suele contener hierbas piedras símbolos plumas huesos pelos uñas trozos de ropa sudada que han de ser una tres cinco siete nueve o trece piezas en total algo realmente muy agradable para oler para hacerla se debe seguir un ritual en un altar para consagrar la bolsa al propósito que se le encomienda ya sea hacer el bien o hacer el mal proteger enamorar causar una enfermedad o incluso la muerte religión para unos atracción turística para otros el hecho es que lo sobrenatural está presente en Nuevo Orleans y en sus alrededores como se aprecia con la aparición de algunos loas del vudú en festividades atracciones películas y series de televisión esto no solamente provoca confusión acerca de lo que realmente representan sino un lógico escepticismo en cuanto a lo que son de entre estos uno de los que más puede llamar atención es Papa Legba un personaje que presenta a ciertas similitudes con Mari Legba es el intermediario entre el mundo de los vivos y de los muertos siempre con la intención de ayudar a la vida a él se le atribuye que haya magia en el mundo y al ser el intermediario entre dioses y humanos se le suele invocar en los rituales por medio de algún animal sacrificado en el transcurso de la investigación el equipo de Dapri descubre que unas niñas han sido abducidas y la manera en la que ha ocurrido presenta similitudes con un caso en el que la gente especial trabajó años atrás un caso que de hecho es el causante que sufre en la zona del corazón y el motivo por el cual visitó la mencionada tienda con la certeza de que la subida de las aguas tras el paso del huracán Katrina hace imposible que el asesino abandone la ciudad Dapri decide adentrarse con el resto de su equipo en los pantanos de Luciana en busca de las niñas la madre de estas afirma que la raptó el varón Samerí le criminel Samerí sin que ella ni su marido pudieran hacer nada para evitarlo el marido incluso disparó a uno de los demonios y lo dejaron atrás huyó a esconderse ahí abajo y no podrá ir muy lejos después de lo que mi Henry le hizo pero no se les puede matar aunque mi marido lo dejó fuera de combate a costa de que afirman intentara sacarle el corazón del tórax para esta familia no cabe duda de que la abdución ha sido realizada por Samerí que se lleva a las niñas porque quiere la sangre de las vírgenes quiere comerse sus corazones varón Samerí o varón Sábado es uno de los loas del vudú haitiano y del vudú de Luciana es el que gobierna sobre los espíritus de los muertos para algunos representa una manifestación positiva de la muerte por lo que a menudo se le invoca para solicitarle una larga vida pero para otros su mero nombre inspira pavor aquí entra la enorme confusión que su figura genera al haber sido representada con más o menos modificaciones en películas tan diversas como Live and Let Die de James Bond en la película de animación The Princess and the Frog o por formar parte del día a día de la ciudad de New Orleans siendo por ejemplo la mascota del equipo de fútbol norteamericano New Orleans Brew para la gente charbú el varón Samirí es el loa de la muerte un espíritu maléfico al que se le atribuyen las peores fechorías y que habrían visto representado un millón de veces durante el carnaval o el Halloween luego por supuesto está la leyenda de Samirí supongo que todos los policías en Luisiana han escuchado alguna vez como se le atribuían a Samirí los casos que no podrían explicarse la imposibilidad de esclarecer algunos casos de pedofilia de prostitución de menores o de trata de chicas muy jóvenes una supuesta organización criminal secreta y muy poderosa a la que poder achacarle crímenes sin resolver pero para los creyentes Samirí impone cuando no respeto temor especialmente si como en este caso viene acompañado de unos zombies estos seres comenzaron a aparecer en la imaginación occidental desde la masacre de blancos en Haití en el siglo XIX según explica Brad Steiger aunque los zombies forman parte de la cultura de Nueva Orleans desde antes de 1871 parece que fue en esta fecha cuando la prensa usó la palabra zombie por primera vez una palabra proveniente de la palabra bantú zombie usada para referirse a cadáveres que han vuelto a la vida sin voz ni voluntad propia su popularización no obstante se debe a un supuesto encuentro entre un soldado norteamericano y una de esas criaturas durante la invasión estadounidense de Haití a partir de ese momento el zombie se queda para siempre en la imaginación occidental la familia de las niñas secuestradas está convencida de que han sido atacados por zombies porque al que dispararon ni siquiera dejaba de caminar pese que le sobresalía un hueso roto entre la carne de la pierna mientras arrastraba la informe masa que era su pie y cada vez que cargaba el peso con cada avance lo hacía sobre su tibia astillada que asomaba de la herida clavando la otra porción en su propia carne su apariencia además causa espanto pues presenta un rostro gris como teznado de ceniza la piel aparecía tan estirada sobre los huesos que semejaba pergamino a punto de romperse era tan poca la carne azul de su calavera que en las mejillas se adivinaba la presencia de los molares los labios estaban secos y cuarteados cubiertos por una costra como herpes y los ojos se veían enormes proyectados por la adrenalina del miedo y la poca piel de sus párpados sin pestañas pero lo peor era la mirada que a pesar del miedo estaba vacía y sin esperanza como la de un pez muerto y entre los labios resecos y tumefactos asomó una lengua blanca cubierta de hongos los dientes del color de corcho parecían sostenerse a duras penas enclavados en las encías enfermas como si estuviera ausente del mundo éste se repite estoy muerta con un olor a tumba que emanaba de su boca y cuando se abalanza sobre Dapri éste empalidece deja caer el arma pálido alza la mano derecha llevándose al pecho sobre la garra huesuda de la mujer y cubierto de sudor preso de un ataque cae fulminado hacia atrás así que hubo que trasladarlo al hospital allí le diagnostican el síndrome del corazón roto nada mágico una cardiomepatía de tacosubo presenta síntomas similares a los de un ataque cardíaco como el dolor en el pecho y la dificultad para respirar se cree que está motivado por un aumento de las hormonas relacionadas con el estrés no obstante el médico no encuentra explicación a la semilitud de las marcas que tiene Dapri y las que presenta el anciano cinco puntos de intensa presión y el anciano dijo que quisieron arrancarle el corazón dolor redondo no proporciona una explicación científica a todo lo que narra y al igual que nadie ofrece una explicación médica sobre los puntos de presión que presenta Dapri alrededor de su corazón este tampoco ofrece ninguna explicación científica respecto a lo que le ocurrió diez años atrás en el transcurso de la investigación para encontrar a la entonces recién desaparecida Médora de Ligretz la zombi que eran encontrado los ratores mataron al agente Carlino y decapitaron al hermano de ésta cuando Dapri llegó a la escena del crimen Carlino le dijo que Samiri le había arrancado el corazón pese a lo cual el culpo del agente Carlino conservó signos vitales y actividad cerebral durante 48 horas más sin corazón a esa extraña situación se le suma que la cabeza arrancada del hermano tenía abierto los ojos y le miraba fijamente llegando a abrir la boca como si fuera a hablarle incluso en la morgue cuatro días después el forense tuvo que detener la autosia porque algunos órganos aún se presentaban receptivos lo mismo que la cabeza cercenada Jerome Liddette los restos de ambos tuvieron que ser incinerados en aquella ocasión Dapri estuvo a punto de morir y nada de aquello viene acompañado de explicación científica alguna según la creencia popular lo peor de seres como los zombies es que resulta imposible matarlos porque ya están muertos pero lo caso es que por extraño que esto parezca para ellos sí que hay una posible explicación científica según Wade Davis el ritual de zombificación es el resultado de la combinación de una fuerte creencia por parte de la persona que se somete y de unos polvos haitianos en su estudio Davis concluye que el ingrediente principal de dichos polvos es la tetrodotoxina extraída de ciertas variedades de pues globo la cual si se usa en conjunción con la bufotoxina extraída de algunas especies de sapo puede causar desde parálisis hasta la muerte esta mezcla de toxinas y plantas en las cantidades adecuadas puede llegar a reducir las constantes vitales hasta el punto de parecer inexistentes quienes se someten a ello suelen ser enterrados durante horas a veces días y cuando se les saca se les da sustancias estimulantes para revivirlos de hecho se han hecho estudios médicos y han detectado graves daños cerebrales a causa de estas neurotoxinas en cualquier caso los estudios indican que para que alguien se zombifique la persona necesariamente ha de creer en ello según Ancelette Edwards y Piter es decir sin fe en el vudú no es posible el proceso el caso de Liret Medora es todavía más curioso según el psiquiatra que la diagnostica ella sufre una enfermedad extremadamente rara el síndrome de Cotag una enfermedad diagnosticada por primera vez por el psiquiatra Yul Cotag a raíz de una paciente de 43 años que aseguraba estar muerta la mujer había sido condenada por Dios según aseguraba ella le habían quitado el cerebro los nervios el estómago las entradas e incluso el alma según Cotag esta paciente presentaba insensibilidad al dolor no comía y se mostraba convencida de no poder morir de forma natural se trataba de un caso extremo de lo que médicamente se conoce como analgesia congénita ausencia del dolor asumado en el caso de Medora a la creencia de estar muerta los pacientes con esta analgesia incapaces de sentir dolor pueden sufrir múltiples traumatismos que afectan de manera importante su integridad lo cual explica que Medora fuese caminando pese a tener un hueso astillado si ahí no se le por la carne en los casos más agudos del síndrome los pacientes experimentan alucinaciones olfativas en las que huelan la descomposición y llegan incluso a ver los gusanos devorando su carne el diagnóstico del médico en la novela también reconoce la posibilidad de que Medora se junten la fe con los componentes tóxicos pues en algún momento pudo ser adicta a las drogas o eso estuvo o eso o estuvo sometida a un largo tratamiento tiene callos de inyecciones y viejas marcas de posición cicatrices de úlceras de presión y heridas crónicas por inmovilización la sustancia que le pudieron haber estado administrando probablemente fuera tetrodotoxina una droga desgraciadamente bastante común en la trata de blancas que cuando se deja de administrar suele permitir a las mujeres recuperar su conciencia y voluntad pero en este caso para Medora Liret es diferente porque ella es consciente de lo que le falta le petit bonange el pequeño ángel bueno de su interior su alma la opinión del doctor va en la línea de lo que explica el trateur que ayuda a Dupree a curarse es una cuestión de toxinas sí pero también de fe para él Medora está enferma porque es una creyente la ceremonia de zombificación consiste en que el Bokor logre convencer a la víctima de que ha muerto de que le ha arrebatado el alma y de que sólo él la ha regresado a la vida y por lo tanto le pertenece esta creencia en el mundo de lo que ter natural es compartida ampliamente por los habitantes de los pantanos que rodean Nueva Orleans entre ellos es común creer por ejemplo que los fifolets las luces azules que flotan sobre los pantanos son los espíritus de los muertos también creen que los lutin son espíritus traviesos generalmente niños que han fallecido sin bautizar y sólo los menores de dos años pueden verlos a ellos les atribuyen travesuras como por ejemplo trenzar los cabellos de los humanos mientras duermen o las quines de los caballos o los pelos de los perros la mención de estos lutin le trae a Maya un recuerdo de su infancia cuando era pequeña en Navarra ella solía jugar en casa de su abuela Juanita con una niña que la esperaba en lo alto de la escalera que subía al ático una vez mayor le preguntó a su tía por aquella compañera de juego y ésta le dijo que nunca había habido ahí otras niñas más que sus hermanas y ella un espíritu juguetón similar a los lutins que hicieron trenzas en el pelo a las niñas a las que el equipo de D'Aprie consigue rescatar una vez fueron puestas a salvo estas niñas el equipo retoma el objetivo de capturar al asesino en serie apostólico con nueva información obtenida determinan que se trata de un inspector de catástrofes de la American Insurance Association que mediante las pólizas tuvo acceso a toda la información sobre las familias y conocía y juzgaba de primera mano el comportamiento de éstos y por eso también las condenaba según su perfil psicológico se muestran convencidos de que va a matar a su propia familia para completar así su dies Irae el problema para el equipo es que D'Aprie se siente muy débil por lo que dice que decide quedarse para que el trater continúe su proceso de sanación y también porque éste quiere hacer una ceremonia para Medora una especie de funeral para que pueda terminar de morir en paz y su alma encuentre el camino con él se queda se queda el agente Bull para continuar posteriormente con el caso Sameril Amaya entonces hace lo imposible para salir del caos de Nueva Orleans arrasada por el huracán Katrina y consigue llegar no sin dificultad hasta la casa del sospechoso una vez allí éste llega a dispararle pero la bala va a parar al Grigri que D'Aprie había insistido que llevara con ella lo curioso es que no es la primera vez que Amaya salva la vida en circunstancias difíciles de explicar con doce años se perdió en el bosque durante dieciséis horas y fue a parar a la casa donde se reunía la secta a la que pertenecía su madre en un primer momento su perro y par la salvó interponiéndose para que no llegase a entrar en la misma pero luego fue un rayo lo que la lanzó lejos de allí horas después un pastor la encontraría desvanecida con la ropa ennegrecida hecha buscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera había venido montada en un rayo como la mismísima Mari decía el pastor en la mente de este la explicación no era otra más que que la niña provenía del lugar donde de antiguo las brujas subían a las rutas de Mari y el hecho de que tuviera en el pecho un dibujo muy extraño un rayo rojo como si la bruja de las tormentas lo hubiera tatuado fuego se lo confirmaba no obstante el médico que trató a la pequeña Amaya explicó que el extraño tatuaje no era más que una quemadura que se ha producido de dentro hacia afuera del cuerpo de Amaya obligando los globos rojos en los capilares a salir de la epidermis dejando esa extraña marca que se llama tatuaje de Lichtenberg lo cual no quita que haber sobrevivido a un rayo que te ha lanzado a distancia no entre dentro de lo más probable científicamente al igual que le ocurriera a Dapri el corazón de Amaya estuvo parado durante unos segundos para la gente especial del FBI ella es la aguja en el pajar porque al igual que él ella regresó a la vida tuvieron que morir para aprender a regresar del infierno la ventaja reside en que ahora no solo conocemos el camino y la salida sino que además distinguimos a los que caminan por él la cara norte del corazón y toda la trilogía del Bazán recogen el testigo de la novela criminal con rasgos góticos ofreciendo al lector una combinación de procedimientos científicos y de situaciones que parecen escapar al rocenamiento Redondo continúa mostrando como muchos de los seres mitológicos de una comunidad presentan similitudes con seres de otra parte a fin de cuentas comenta Dupree la historia de la humanidad es la historia de sus miedos porque no iban a establecer idénticos mitos para definirlos para nombrarlos o para controlarlos para este conocerlos es una manera de estar en contacto con la parte más irracional más instintiva del ser humano y de llegar allí donde los procedimientos científicos por sí solos no pueden llegar la combinación resultante es una mezcla de métodos científicos y de cuestiones preternaturales que salvo por excepciones como las novelas de Fred Vargas o las de James Lee Burke y pocos más no suelen aparecer juntas en la novela negra de las últimas décadas y con eso doy por concluida mi charla espero que les haya gustado pues muchas gracias Emilio por este repaso por el que nos has llevado por todos los detalles relacionados con este terreno ambiguo muy en la línea de como de como Todorov definía la literatura fantástica o lo fantástico vamos en general no ese terreno liminal en el que no estamos seguros de si las cosas tienen una explicación racional o no la tienen que bueno es una es una visión muy restringida de lo fantástico está claro que Todorov estaba pensando sobre todo en determinadas formas de novela gótica y sus derivados y probablemente bajo muy bajo la ejida de Edgar Allan Poe pero desde luego en este caso creo que encaja perfectamente en lo que en ese en lo que planteaba ahí como el terreno propio de lo fantástico que es esa liminalidad esa zona de grises donde no estamos ni en el blanco del racionalismo ni en el negro de la mitología o viceversa sino o de lo puramente imaginario etcétera sino eso en un terreno un tanto ambiguo donde no acaba de que es lo claro que es lo que da lugar a la novel a lo inquietante realmente ¿no? porque es el no saber y pues yo que sé Tolkien en ese sentido no es inquietante es deliberadamente fantástico y ya está si entras en las reglas del juego no entras pero son estos casos en los que dices bueno esto será no será y esto claro es lo que tiene esa parte de de intriga que o sea es esto que te desazona ¿no? no saber si realmente por cierto la verdad es que los cuando Nueva Orleans y el vudu andan de por medio parece que esto es difícil de evitar recuerdo uno de los episodios de la serie Bones que también transcurría en Nueva Orleans y también estaban ahí jugando con cierta ambigüedad ¿no? aunque es la la serie obviamente es deliberadamente como si es ahí deliberadamente racionalista pero bueno ahí se permitían jugar también con ese con cierta ambigüedad al respecto ¿no? entonces bueno pues y bueno y luego es muy curioso claro como en en la novela en la precuela que es la que es la cara norte del corazón el digamos se se nos enfrenta a un contexto que no es el que nos tenía acostumbrados en la trilogía claro que es el de las creencias folclóricas vascas pero como bien has subrayado al final resulta que es que bueno la humanidad comparte unos miedos atavicos y la reacción ante esos miedos pues es común ya sea porque a lo mejor resulta que esos miedos están fundados en algo común ya sea simplemente porque bueno pues la la imaginación del ser humano pues no es tan libre como a veces nos o sea tan libre en el sentido de tan tan capaz de crear explicaciones completamente diferentes como a veces quizá nos gustaría creer y entonces bueno ante estímulos semejantes pues el ser humano a fin de cuentas reacciona de maneras más o menos semejantes entonces pues bueno muchas gracias por el repaso que desde luego ha sido muy minucioso y no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna quizá si dejas de compartir la pantalla Emilio entonces podemos verlos todos más o menos y bueno en cualquier caso aquí yo tendría que ver si alguien levanta la Claudia quiere sí bueno claro que además ya había señalado al principio cuando estábamos todavía antes de entrar en escena propiamente cuando estábamos como entre bambalinas su admiración por la trilogía pues Claudia adelante por supuesto sí me gustó mucho yo creo que la voy a volver a ver con otros ojos además porque en efecto no deja muy claro en el transcurso por ejemplo yo solamente visto las películas pero en el transcurso de las películas jugaban mucho con esta parte en la cual disimulan lo sobrenatural y pareciera como que se puede explicar sobre el mismo tiempo que la conclusión siempre es así ¿verdad? como más más oscura y me llamó mucho la atención y quería ver o me imagino que tú también en este sentido lo han realizado con detenimiento esta parte del cuerpo que es la constante en todos los momentos ¿no? el cuerpo de la protagonista el cuerpo de los niños el cuerpo mágico ¿no? las partes como dices que Karim me encanta de bueno no es que me encante pero ya te hemos entendido sí 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 no te preocupes está claro está claro los muertos de muertos para hacer magia para desaparecer etcétera que es algo que te aparece mucho un efecto en los procesos de inquisición y demás ¿no? en fin creo que esta es la constante incluso el mismo cuerpo de la maya así como dices ¿no? que se va de un disparo de un rayo que por otro lado es como muy de chamanes ¿no? en México sí sí claro porque es la experiencia que te marca a partir de la cual tú ya puedes ingresar en el es como un rito iniciático ¿no? en cierto modo se me figura que realmente por eso que es realmente tu estudio desde la perspectiva forense debe estar muy asociada a este protagonismo del cuerpo humano dentro de los tres libros ¿no? y bueno quería un poco comentar esto y agradecerte por compartir con nosotros esta exposición que es muy increíble y que por supuesto me lleva a volver a ver estos no sé te nos recomiendas leer los libros definitivamente ¿no? sí 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 yo he visto las películas y son entretenidas pero se quedan muy muy cortas a la hora de abordar las partes más significativas las películas están muy bien montadas en cuanto a mantener la tensión y el interés del que esté viéndolas pero las novelas van mucho más allá y la manera en que las novelas las novelas hacen constante referencia a todos los escritos de José María de Barriandarián que fue el primero que era un sacerdote jesuita que se dedicó a estudiar la mitología vasca sí sí eso es un referente total en el tema sin duda él junto con Caro Baroja sí y entonces a raíz de eso es por donde aparte de que mi mujer es de ahí del País Vasco entonces ya los ingredientes ya me dijeron yo tengo que ponerme a ver esto de qué va aparte de leer la novela y pasármelo bien y es cuando empecé a tirar de los hilos y por lo que decías del cuerpo de hecho hay muchas referencias en la primera y en la tercera novela la primera sobre todo los cuerpos están puestos de todas son todas chicas jóvenes que a juicio de la persona que las está matando y que se cree que está siguiendo lo que el tartalo le pide está rompiendo la esencia de la comunidad porque se han desviado de la pureza que la comunidad del Valle del Bazán tiene que tener el Valle del Bazán además incluso hoy en día es un sitio pequeño ahora se ha convertido en turístico por la popularidad de todo esto pero sigue siendo un sitio muy pequeño está en los Pirineos está en la parte baja es es muy el invierno es un sitio de estos que te pierdes y la una serie como Supernatural o cualquiera de esas dices aquí va a ocurrir algo ya inmediatamente y muy cerca de eso está Zugarramurdi muy cerca está a 20 minutos en coche entonces todas las víctimas en la primera novela son chicas jóvenes a las que el asesino las desnuda y les afeita el pubis como si fueran todavía niñas pequeñas y les pone además un pastelito tradicional que desde entonces la gente va allí y pide el dichoso pastelito se llama Chanchicurri como no como no y todas mirando dentro de la zona de bosque nunca en una carretera nunca en una calle es volver a lo primigenio es volver al al sentido de la madre tierra que para ellos también no lo he mencionado aquí por la por no extenderme más ellos también tienen una concepción de la madre tierra que se asemeja un poco a muchas de las concepciones que hay en las comunidades originales de las Américas de que todo está conectado la parte superior la parte inferior y que en el momento que una de esas partes se altera hay una reacción casi inmediata y eso es lo que por eso el comentario de la tía en Grasi de que si la Mari y el Basashogun han aparecido es porque se ha roto el equilibrio algo muy grave ha ocurrido y todo obviamente empieza por eso por una serie de cuerpos de niñas jovencitas que van a la escuela secundaria y que aparecen muertas y la prensa enseguida que está ávida de de morbo pues dice el Basashogun el Basashogun dice sala ya arreglado por supuesto así oye así la tsa lo tiene más fácil sí claro pues ¿algún comentario más Claudia? no muchísimas gracias yo creo que más bien es contar la en la obra el estudio de la bibliografía ahí Ricardo por favor si puedes tomar nota al rato porque pues esto no parte de pues esta bibliografía de lo mágico y lo maravilloso esto y también una referencia que no se alcanzaba a ver la última que proponías como para buscar más ah ese es un libro suyo en el que ha estudiado con detalle sí de hecho toda esta exposición es un resumen de alguno de los capítulos del libro y ahí y en ese libro está toda la bibliografía que tiene referencia o sea todo lo que tiene que ver con esto y con otros aspectos de las novelas como el caso de que la inspectora sufre de estrés postraumático brutal con toda la el libro por eso por una parte analiza lo puramente científico y de hecho todos los comentarios que he hecho acerca de la criminología forense están sacados de criminólogos forense reales no son cosas de la novela y todo lo que tiene que ver con las cuestiones mágicas preternaturales sobrenaturales están sacadas de estudiosos aparte de los lo que aparece en la novela y entonces también la cuestión de la psicología por los problemas psicológicos que tiene la protagonista que obviamente van a más cada vez a más porque todo esto le está volviendo majara y porque el hecho de que su hijo sea buscado para ser sacrificado pues la lleva al límite entonces está a punto de romper su matrimonio y todo entonces también hay un análisis sobre el estrés postraumático y sus diferentes variables en la protagonista muchas gracias pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta bueno mientras por si alguien se lo quiere pensar y si no ya concluiremos que llevamos también un buen rato ya yo quería solamente precisar una cuestión sobre lo del zombie la palabra está documentada bueno se documenta como es lógico por primera vez en francés dado que Haití era una colonia francesa a finales del siglo XVII aunque luego aparece una novela que se llama Les zombies de la perú que es literalmente el zombie del gran perú que no tiene nada que ver con perú es que era una finca de una señora muy rica y en Haití que se llamaba así y el zombie es ahí un fantasma y los testimonios más antiguos del término tanto en francés como en inglés que son ya de finales del XVIII y del XIX indican que la creencia original no tenía nada que ver con los muertos vivientes la creencia original es en un fantasma un ser eso un espíritu o sea lo que en inglés se podía llamar ghost y que únicamente en algún momento a lo largo a finales ya del XIX o principios del XX se empieza a desarrollar esta creencia en los del zombie como un muerto viviente hecho mediante magia negra con esta figura del Bokor que es el digamos el sacerdote negativo dentro de las creencias vudú y esto es y luego esto es lo que se trasplanta ya a Estados Unidos en a partir de los años 20 y 30 después de que había habido una cierta relación con con el Haití moderno al parecer independientemente de la migración está importante a a Nuevo Arleas y la etimología de la palabra en realidad es desconocida las palabras yo estuve buscando en la lengua congo que es en la que en teoría tendría de la donde tendría que proceder y todas las palabras que se suelen citar no o no significan lo que se supone que tienen que significar o o no existen directamente con esa forma entonces bueno es un asunto la etimología realmente no se conoce y además en cualquier caso habría que buscar una palabra que originalmente significara fantasma que es lo que los testimonios más antiguos revelan pero bueno simplemente por vamos apuntar el asunto porque es una cosa bastante complicada y entonces bueno simplemente por matizar sí la mención que he hecho a que la palabra probablemente venía del bantú efectivamente no tiene que ver lo que es lo que se entendía ahí con lo que se entiende ahora es parecido como tú bien dices Alberto a la cuestión de los vampiros vampiros que se que se estudiaban o que se lo que se creía en Europa en la edad media o en el siglo XVII no tienen que ver con el vampiro de Bram Stoker no no claro sí figuras totalmente diferentes aunque se usa la misma palabra y lo mismo con los revenants que los los renacidos que en cierta manera tienen que ver con los zombies sí sí bueno ese mare macron es como una poción mágica de claro claro sí porque bueno aquí se está todo el rato produciendo sincretismos bueno veo que Mayra tiene levantada la mano sí este es para una es como un comentario bueno sobre una frase que apareció en una de las diapositivas pero bueno antes que nada darle las gracias bueno como siempre a los organizadores y bueno al ponente y bueno también al moderador ¿no? porque hacen un gran trabajo sobre este concepto de la epidemia onírica masiva que recuerdo que lo mencionó en una de las de las diapositivas si mal no recuerdo sobre sobre el caso sobre las brujas de Subarramurti me llama la atención este tipo de expresiones bueno me gustaría igual si nos pudiera hablar un poquito más sobre esto porque al final de cuentas es curioso como bueno me llama la atención esto de lo onírico como al final de cuentas todas estas creencias o todas estas creencias en seres sobrenaturales en estas concepciones del mal tienen como por un lado esta validez práctica esta validez donde toda una comunidad participa o ve este tipo de objetos por ejemplo en el caso del vudú tiene como un componente práctico material pero a la vez creo que ya cuando estamos hablando de este concepto es que me parece muy interesante de verdad la epidemia onírica masiva significa que hay otro hay un plano ya más bien psicológico no sé cómo llamarlo no sé como no conozco no conocía el concepto no sé bien cómo explicarlo pero me llama la atención cómo existen estos dos componentes este plano de la mera creencia pues de creer que puede haber a nivel del sueño algo como colectivo algo que está permeando todos los individuos de una colectividad de ese nivel pero mejor pregunto para salir bien de nuevo gracias muchas gracias por la pregunta bueno esta esa es una frase a ver por una parte es la situación de Zugarra Murdi es parecida a la que ocurrió en Salem Massachusetts cuando por cuestiones de presión psicológica y motivos diversos y en el caso de Salem por querer hacerse con las tierras de una mujer la cosa se fue enredando redando redando y al final tonto el último a ver quién sale de aquí que no es culpable de algo y acabaron siendo condenados a brujas y a brujos varias personas que no tenían nada que ver con la brujería salvando las distancias también ocurrió algo parecido en Zugarra Murdi incluso hoy en día en Zugarra Murdi están los Pirineos está la frontera entre España y Francia de hecho es más fácil irte a un supermercado que está en la frontera que irte al supermercado más cercano de lo que es puramente español y ves más franceses en el supermercado que españoles es una zona montañosa es una zona de difícil acceso hoy entonces siglos atrás pues ya que contar y era un momento en el que estaba el cristianismo queriendo imponerse pero al mismo tiempo la gente estaba reticente a dejar sus tradiciones y empezó a ver también otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con religión o con creencia mágica y ahí es donde empieza a desencadenarse todo este problema el hecho de llamarlo así es en realidad no son palabras mías son palabras de mi compañera y amiga Eva Lara con la que comparto departamento y que de hecho compartimos pare con pare en los despachos entonces me gustó mucho porque ella es muy según dice ella ella es muy romancera a ella le gusta todo ponerlo de una manera muy barroca entonces para hablar de que había sido algo que al final todo el mundo se contagió del miedo de que de verdad sí que hay algo de verdad sí que hay brujas de verdad sí que de verdad sí que lo tachó con esos adjetivos que me parecieron fantásticos fabulosos y por eso lo he citado tal cual pero no porque hubiese realmente según me ha dicho ella que hubiese nada realmente de sueño no es como lo de linguma no es sencillamente que la gente estaba ya tan sugestionada por eso además hay que ponerse también en lo que es el sitio es un sitio en el que como en el más puro escenario gótico todo es verde es un valle está lleno de montañas y raro es el día incluso en pleno agosto que es el verano puro y duro en Europa que no haya lluvia nubes o niebla incluso hoy en día con el calentamiento global entonces es muy fácil ver seres extraños es muy fácil ver al macho cabrío al aquelarre es muy fácil y cuando encima está siendo presionado de que tú eres bruja no ella es bruja no es otro brujo seguro que aquella es bruja y de ahí la cita que he puesto de mi colega porque a ella le encantó y dijo oye que bien te ha quedado esto lo voy a poner tal cual bueno es que son fenómenos como si histería colectiva no se han caracterizado a veces también son bueno son episodios complejos porque como en el caso de Salem como bien has dicho pues bueno aquí en el caso de Zugarramurdí no consta que hubiera intereses materiales concretos pero lo has hecho salvando las distancias claro sí sí ya ya por eso pero en cualquier caso desde luego ese tipo de o sea ahí se juntan pues muchas cosas ¿no? desde viejos resquemores a el eso sí yo te acuso primero antes de que tú me acuses a mí y bueno y al final se van enredando luego además claro antes de que te pillen entonces en una mentira pues te inventas otra que lleva a la siguiente y es un efecto de bola de nieve ¿no? pero sí sí la expresión es muy sugerente es muy de Eva sí es muy de Eva sí pues muy bien no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta pues parece que no pues de nuevo Emilio muchísimas gracias por la presentación a todos los asistentes por habernos acompañado hoy en esta sesión y nos veremos ya con la última sesión del semestre el último fin de semana de junio de julio perdón perdón no de sí de junio que es el día 28 si no me equivoco con la eso de nuestro seminario de prácticas mágicas pues muchas gracias a todos y hasta la próxima muchas gracias no sé Claudia si quieres tú decir algo más antes de irnos no no muchas gracias a todos también nos vemos pronto muy bien pues chao chao hasta la próxima gracias ha sido un placer igualmente Emilio chao